¿Qué pasa con Arón Rodríguez? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Arón Rodríguez? Arón Rodríguez. ¿Qué pasa con Arón Rodríguez? Es decir, acá sí hay la intención de utilizar un ejército propio para imponer su dominio en un territorio específico. Exactamente. Pretenden dominar la tierra y generar ya no una utopía futura. A ver, explica eso del califato que me interesa mucho. Es decir, ¿qué valor simbólico tiene recurrir al concepto califato? Pues es un valor simbólico muy, muy, muy elevado. Y eso me permito explicarlo a partir de la simbología de su bandera. A ver. Su bandera dice, Alá es el único dios y Mahoma es su profeta. Es prácticamente la misma inscripción que tiene Arabia Saudita. Esto les genera una apreciación de fuerza, de poder ante todos los musulmanes. La idea del califato es una idea similar a la de los antiguos reyes occidentales como Carlo Magno, que aglomeraban a distintas diversidades políticas en torno a sí mismo. El calife es el máximo rey y es el intercesor prácticamente entre Dios y la tierra. Él es el máximo poder. Entonces puede aglomerar a muchos tipos de, a muchos distintos grupos y otorgarles a todos un fin. El fin es el califato, el reino en sí mismo. No, al contrario de Al-Qaeda, que proponía un futuro en donde se destruyeran a los poderes occidentales. Ok. Al-Qaeda tenía más una misión, digamos, internacional de guerra a los valores y a la cultura occidental. Exactamente. Y en este caso, la prioridad, dirías tú, es el lograr consolidar un poder territorial concreto. Exactamente. Que se pueda contraponer, no directamente contra los poderes occidentales, sino contra los estados árabes, no musulmanes, occidentalizados, que surgen después del régimen de los tratados y del sistema internacional. Algo mucho más, digamos, de impacto sobre todo regional. Exactamente. Después del sistema de mandatos de Naciones Unidas, ellos intentan generar una oposición directa contra este sistema. Por eso atacan directamente a Siria, Libia, Irak, Líbano, todos los países surgidos a partir de ese sistema. Ok. Y una pregunta. Europa, Francia. A ver, ¿cómo explicar esto, Aarón? ¿Cómo explicar lo que sucedió desde el punto de vista de la estrategia de este grupo? Y también, ¿cómo explicar qué ha podido suceder desde la perspectiva de la militancia de un conjunto de jóvenes ya nacidos en Bélgica o en Francia, pero que obviamente tienen origen musulmán? Bueno, son musulmanes. Esto me remite directamente al proyecto de Estado que tiene el Estado Islámico. Según lo que he podido ver, porque hay un debate teórico muy fuerte sobre cómo se le puede considerar y cuál es la intención del Estado Islámico. Primero, hay que considerar que versa sobre una interpretación de un libro religioso. Como usted lo sabe, la mayoría de las religiones del libro tienen problemas en cuanto a la ramificación de los cultos. Por el mismo hecho de que es un texto trasmetido a interpretaciones. Esta interpretación que realizan ellos es prácticamente la más radical que nos ha tocado vivir en la modernidad. Pero esta se sustenta en un proyecto presente. Les está prometiendo a los musulmanes de todo el mundo, algo hoy, a los de segunda generación, segunda o tercera generación normalmente, que pese a que viven en un estado de bienestar más o menos relativo en Europa, bien lo conocemos, algunos pueden tener acceso a servicios sociales, tienen casa, a la escuela, seguramente al servicio público de salud, en fin. Exactamente, pero ellos no se sienten integrados al proyecto cultural europeo del sujeto clásico de derechos humanos, el hombre caucásico propietario que tiene... Hay un problema de identidad. Hay un problema de identidad muy fuerte. Y lo que hace el Estado Islámico es prometerles un futuro que puede ir desde el mismo sentido de identidad, con una causa musulmana universal, legitimada, aunque suene extraño, en la política del apocalipsis de su mismo Estado, porque lo hemos visto a través de sus videos, todos hablan del fin del mundo, del advenimiento de un mesías en su califa al-Baghdadi. Y de hecho, en el plano individual, nos deja de llamar la atención que la promesa de esa militancia venga acompañada de la petición de actos terroristas suicidas, es decir, hay algo ahí que hay que comprenderlo bien. Exactamente. Los atraen desde esa perspectiva, pasando por los supuestos beneficios de seguridad social, vamos a ponerlo entre comillas, que les ofrece el mismo Estado Islámico, como un hogar, tener un sueldo seguro, cuidar a sus viudas en caso de que ellos fallezcan, y hasta incluso han tenido convencimiento por la posibilidad de servirse de la esclavitud sexual, sobre todo del grupo Yazidi, que es una religión proto-musulmana, que por su mismo sentido semi-idolátrico les genera bastantes conflictos a los musulmanes. Digamos que ellos quedan entre los dos fuegos. Esto me remite, de nuevo, al sentido de identidad. Genera eso. De cierto modo, genera una crítica fáctica de lo que está haciendo Europa con los musulmanes. Y ahí hay un punto importante, porque quiere decir que los países europeos, voy contento con la generalización, pero han fallado en sus políticas de integración. En mi opinión, y también tomando por otro lado los argumentos que ellos esgrimen para explicarlos, obviamente sin identificar, según ellos se ha fallado. Porque para la integración les exige desprenderse de su identidad ancestral, como lo hemos visto en el caso de Francia y con el problema de la ilegalidad de vestir de hija, pese a que en el pasado hayan existido cooperativas de trabajadores musulmanes durante los años 60 y 70. Yo digo que Europa ha fallado en ese aspecto, porque no solo se puede integrar mediante un estado de bienestar, sino mediante un estado de diálogo cultural, lo cual lograron otros países como Filipinas, que también tiene la yihad proclamada en su territorio, pero está logrando vencerla, ya que cuando capturan a los yihadistas no se enfocan en matarlos o en destrozarlos psicológicamente, como en el caso de Guantánamo, sino que lo reeducan en su misma fe, le demuestran otra interpretación de la ley islámica y del Corán y eventualmente lo reintegran a la sociedad como elementos de valía. Pues muy interesante, Aarón, y muchas felicidades por el conocimiento que tienes en el tema. Siempre es grato en esta sección que está dedicada a estudiantes universitarios encontrarnos con jóvenes que se toman en serio los temas que les interesan, que los conocen a fondo y que además son capaces, como has sido tú, de explicarnos las coordenadas de un tema que es sumamente complejo y que seguiremos ahora analizando en observatorio con Marta Taguil y con Luis de la Calle. Quédese con nosotros que vamos a un corte y regresamos a nuestro análisis en perspectiva para seguir hablando de este tema, del Estado Islámico. Ya volvemos.